vaya en serio y serio ya estuvo este sapo otra mesa para poner el juego ahora ya pues todo ya gracias ibania no también le queda la chicle y yo también a la vez la chicle en la vez y así caba le queda es que le merece que lo ya le llenaba la gladi y la de mar y la de la vez y la de y si américa también chichuda no hay algo que da de ver chichuda también en el día si no la llena así hombre vaya no pero 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 para jugar vaya listo y vaya a primer equipo segundo equipo aquí porque estamos así así mejor más difícil aquí aquí en este melón si puede también pero tienen que votar duro vaya a cinco puntos el primero que haga cinco puntos tiene derecho a ganarse huela y siguen sacando todavía más al detrás del equipo por favor chocos equipo a la mujer pero esto no tiene que estar rectecito equipo y el equipo de nm de vamos a mover Ya vamos a jugar Ey, equipo mía, vengase Equipo, equipo Ve si estás invadiendo, estás invadiendo Estás invadiendo Una mesa de tenis Vaya, ya, ya, ya Vaya, capitanes, pongan a su gusto Los barcos Los barcos Capitanes Ya, listos Ok, capitanes Vean el orden que van a llevar Capitanes, el orden, el orden Y ordenelos Y la Imari no está, no, si no Quiere ganar o no quiere ganar, pues Por eso Las tortillas Es que ya no vamos a ir Traiga, traiga una cosita mejor para tener aquí una Plato de sopero para tener las bolas aquí Dos platos Ah, todos los que van a hacer la masa, el viernes de la luisa, supuestamente Un tiro, saquen el carrito que le iban a ir a la pata A ver, a la pata Ah, se tiene la lista así No importa la satura, hombre, solo colóquense Lipe, vos no vas jugando porque no hay contricantes Dos, cuatro, seis, ocho, nueve Dos, cuatro, seis, ocho, nueve Ok, estamos bien, nueve, nueve ¿Quién comienza? Yo comienzo Vaya ¿Quién la acertó? La Diana, papo, supongo No, como sea Cinco veces, cinco puntos El primero que haga cinco puntos No, hombre, cinco puntos Cinco puntos, cinco juegos terminados Sí, 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 el que echa la maría es el mismo que tiene la roja Bola, bola 40 minutos 40 minutos Si, se puede, si se puede Vamos, vamos Mira, ahorita Bueno, vamos equipo Si se puede Casi, casi ay dios dios ella tira la roja ahorita ay 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 dale vamos a radiografía ay 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 no es que el mismo rebote felipinas vamos 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 a roja 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 ah el chile no cae el chile no cae gracias chilo chilo ya le vas a pegar un hambre Mario Mario le llama no, no se como le llama el nombre tiene bien diablo bien diablo la ultima la ultima el choma fruto yo la regué vamos a ir vamos por la ultima la ultima la ultima vos tenes pulso ay gracias ahorita viene el cochuga el cochuga el cochuga decirle que venga decirle que venga decirle que venga decirle que venga venga el tío no mueve de la paja pero vamos pero vamos ay ay no mi madre mi madre mi madre oye hay la paja mucha por favor dios mi madre mi madre mi madre No, no, es que aquí estamos chocando La pelota Yo voy a metir una Yo voy a metir una Al otro lado Ay, ay, ay No me alegrías así que me vas a la prisión Ay, ay, ay Sal, sal Ay